No, no es necesario que lo entiendas Porque nunca le has sentido a la razón Al corazón, al corazón No piensa y no, mi vida, no vale la pena Ahora que quieres hablar Siempre era yo y ahora no estás Lo mucho que eso duele y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti No digas nada ya, por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor Entiende que no entiendeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima No digas nada ya, por favor No digas nada ya, por favor No digas nada ya, por favor No digas nada ya, por favor